¿Qué? ¿Vas a quedarte ahí mirando o me vas a ayudar? Es que no entiendo por qué tienes que irte. Todavía estás a tiempo de venirte conmigo si quieres. Aquí estamos a salvo. Méndez no se atreverá a tocarnos un pelo. No, hasta quedé con la manera de acabar con nosotros y levantar sospechas. No nos hará nada. Nos tiene miedo. A mí no me lo pareció cuando amenazó con matarnos el otro día. Méndez tiene más motivos que nosotros para estar amedrentado. Sabe que no somos los únicos que conocemos su pasado. No. No va a haber nadie que se atreva a sacarlo a la luz. Él cree que sí. Le he convencido hace un rato de que tenemos más testigos dispuestos a hablar. ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Te has atrevido a hablar otra vez con él? ¿Tú te has vuelto loco? Necesitamos más armas para poder enfrentarnos a él. ¿Y tú cómo crees que va a reaccionar? ¿No te das cuenta que le has dado el empujoncito que hacía falta para que acabe con nosotros? El empujón se lo he dado dejándole las cosas bien claras. Sí. ¿Ya viste cómo reaccionó cuando le contamos lo de la película? El tiempo que ha tardado en darse cuenta de que íbamos de Zanol. Esto es diferente. Esto es mucho más creíble. He amenazado a Méndez haciéndole creer que contamos con más testigos de lo que pasó. Le he dicho que están dispuestos a confesarlo todo. ¿Qué te parece? Es buena idea, ¿no? Ahora mismo lo único que puedo pensar es que tengo que coger un avión para salir de aquí volando. Y tú deberías hacer lo mismo que yo. Augusto, yo no le tengo ningún miedo. Buenas tardes. ¿Interrumpo algo? ¿Ha pensado en lo que hemos estado hablando, general? No tengo nada que pensar, Jero. Te lo he dicho antes. Te equivocas si crees que puedes amedrentarme con otro farol. Por suerte, tengo otros aliados que tienen las ideas mucho más claras que vosotros. Y que no muerden la mano que les da de comer. Caballeros, pueden pasar. Caballeros, pueden pasar. Caballeros, pueden pasar. Caballeros, pueden pasar.